¡Halloween! 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 ¡Asustar es nuestro fin! ¡Ya verán cómo todo el mundo temblará! ¡Grito san! ¡Grito san! ¡Mirito san de fin! ¡Así es siempre Halloween! ¡Bajo tu cama me voy a esconder! ¡Ve mis dientes y ojos también! Tras la escalera yo suelo asustar... ¡Mírame bien! ¡No te voy a gustar! ¡Esto es Halloween! ¡Esto es Halloween! Halloween, 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 Halloween Qué lugar, qué emoción Todos cantemos esta canción Mi ciudad te fascinará Y si te despidas te sorprenderá Ve por dónde vas, de cuidado al caminar Al corríble te saldrá y de a la vida ¡Esto es Halloween! ¡El terror! ¡Es nuestro fin! ¿Te asusté? ¡Así será! Una vez, otra vez, todo aquí es al revés Bajo la luna, la oscuridad Vamos a gritar, gritos hasta el fin Así es siempre, Halloween Soy el payaso que te hace llorar Cuídame bien, te hace acordar Yo soy aquel que no puedes ver Yo entiendo que desestrenes, ven Yo soy la sombra que dispira horror Te hago soñar sueños de terror Esto es Halloween, esto es Halloween Halloween, 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 Halloween Presten todos mucha atención Sin temor no habrá diversión El terror es nuestro fin Así es siempre Halloween Mi ciudad te fascinará Si te despidas te sorprenderá Si el fraco ya le encuentra y le atrapa De un grito loco te darán ¡Susto mortal! Esto es Halloween Gritos hasta el fin Vamos a aclamar Al señor de este lugar El rey ya, gran rey de nuestra ciudad Todos debieran el gran rey ya Pues Cristo es Halloween Esto es Halloween Halloween, Halloween, Halloween Halloween, Halloween Que lugar, que emoción Todos cantemos esta canción ¡Gracias por ver el video!